Atención, nuevas noticias, lo invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro cerró su campaña con una advertencia, habrá mano de hierro y justicia para los fascistas y violentos. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño, se les acabó el tiempo. Recuerde suscribirse, activar la campana de notificaciones, dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo informativo. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro cerró este jueves su campaña presidencial a tres días de los comicios en Venezuela. Con un acto en la avenida Bolívar de Caracas y una advertencia a la oposición. No le vamos a permitir que sigan haciendo daño, se les acaba el tiempo, dijo y afirmó. Habrá mano de hierro y justicia para los fascistas. El líder del régimen chavista acusa a la oposición venezolana de planear desconocer los resultados para poner en marcha actos graves. El aspirante a la reelección ha dicho además que las Fuerzas Armadas que asegura que le son leales podrían alzarse contra un eventual gobierno opositor. Durante el acto, Maduro también pidió a los ciudadanos venezolanos pensar bien el voto que emitirán este domingo en los comicios. Piensen bien por su familia, por su emprendimiento, por su comercio, por su empresa, por su trabajo. ¿Quién de los diez candidatos garantiza la paz y la estabilidad de Venezuela? Miles de chavistas marcharon este jueves por varias avenidas de Caracas para el acto de clausura de la campaña de Nicolás Maduro, quien buscará una segunda reelección este domingo, cuando se enfrentará a nueve candidatos, entre ellos Edmundo González Urrutia. Procedentes de varias regiones del país, los simpatizantes de Maduro recorrieron desde temprano varias zonas de la capital venezolana para luego marchar hacia la avenida Bolívar, la amplia vía que tradicionalmente es usada por el chavismo para sus cierres de campaña y para mostrar fuerza. ¿Qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y así toda la comunidad esté bien informada. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día. Uno de los temas que más preocupa en estas elecciones de Venezuela han sido las denuncias de detenciones arbitrarias de opositores que según la ONG, Laboratorio de Paz, hasta este momento suman 76 solo el mes de julio, un total de 104 de lo que va del año y otra de las preocupaciones es el respeto a los resultados por parte del oficialismo. Con nosotros aquí en Café CNN, Venezuela, me acompaña Alexis Rendón, ella es precisamente coordinadora de la ONG, Laboratorio de Paz, al igual que activista de derechos humanos y este fue uno de los temas que yo conversé con Edmundo González Urrutia. ¿Qué ha pasado con estas 76 detenciones del mes de julio y el total de 104? ¿Qué actualización hay? Sí, bueno, hay personas que han sido detenidas por horas, han sido detenidas por un periodo de tiempo más corto y luego son liberadas, algunas son, digamos, llevadas a un tribunal y son, digamos, les acusan de algunos crímenes o de algunas acciones no vinculadas con el tema de la campaña, que eso es algo que nos preocupa muchísimo y otras sí permanecen detenidas aproximadamente unas 20 personas en este último laxo de 76. Pero, ¿de qué se les acusa exactamente? Porque pensar que detienen a una persona por haberle ofrecido un plato de comida a Edmundo o a María Corina o simplemente hospedaje, ¿cuál puede ser el delito ahí? Sí, al principio, en lo que va de año, tenemos una campaña que comenzó antes del periodo del 4 a la fecha de hoy y esto ya trajo como unas detenciones muy específicas en personas que estaban vinculadas a partidos políticos que hacían algún tipo de actividad más partidista. A partir de la campaña y la última, digamos, semana donde María Corina Machado hizo un recorrido bastante amplio por el país encontramos que las afectaciones iban contra las personas que daban bienes y servicios que prestaban algún tipo de apoyo a la campaña, ya sea, de forma voluntaria por alguna contratación. Esto significa personas que dan alimentación, que dan sonido, camiones de traslado, algún tipo de alojamiento y encontramos que este patrón se arreció a partir del 4 de julio. Es decir, la mayoría de las detenciones que se dan de forma arbitraria son personas que han garantizado la posibilidad de que la campaña del sector opositor se dé. Estas son personas ciudadanas comunes, pero además nos preocupa que son personas cuyo principal ingreso es justamente aquel que es confiscado y por aquel por el que es castigado. Lexis, hay una realidad, que el gobierno asegura que ellos tienen los votos para ganar estas elecciones, ¿verdad? Obviamente tienen el control de los poderes y también el control militar. Sin embargo, no dejan de llevar a cabo estas detenciones y hostigamientos. ¿Por qué crees que es así? Si tienen el control tan grande del país. Mira, yo creo que tanto en las detenciones arbitrarias como en los hostigamientos, como en todo el proceso de cierre, bloqueo de medios, lo que están tratando no solamente es de generar una sensación de miedo, de que la gente no participe, de que ellos tienen todo el control, de que no hay forma, de que las personas puedan realmente cambiar la realidad que en este momento les afecta. Y esto, lo que estamos viendo es que al contrario, lo que está es despertando mucha mayor solidaridad, un espíritu de apoyo, de entrega a lo que posiblemente sea en muchísimo tiempo la única posibilidad de resolución de conflictos de manera pacífica, ejerciendo el derecho al sufragio y ejerciendo ampliamente los derechos que le son vinculantes. Lamentablemente, hemos tenido un arreciamiento de la represión, de la persecución por razones políticas. Recordemos que este es un Estado que incluso tiene una investigación en la Corte Penal Internacional vinculada a persecución política y en este momento se mantiene. Lexis, tengo que hablar de algo que nos importa a nosotros como periodistas. Y la realidad de también el hostigamiento y la persecución a aquellos que informan en Venezuela, el bloqueo a páginas web que informan. Yo hoy, les digo la verdad, me quedé sorprendida de ver cuántos portales aquí no puedo ver. Como es el caso de Infobar, el Nacional. ¿Qué tan grande se ha convertido la persecución estas últimas semanas a aquellos que ejercen el periodismo? Sí, hay un bloqueo. El día de ayer solamente se bloquearon siete sitios en el espacio web. Está Venezuela sin filtro, están varios periódicos, están ONG. En total, en lo que va de campaña, son doce los bloqueos a medio. Y en total, de lo que están bloqueados, que las personas no pueden acceder de manera libre, como en cualquier otro país, son sesenta medios. Es decir, lo que está reciendo esta última semana en el patrón que hemos visto es la posibilidad de bloquear toda la información que está accesible a través de Internet. Recordar que Venezuela tiene una hegemonía comunicacional donde el Estado tiene la mayoría de los medios y no es de participación libre para personas que tengan una mirada o una opción diferente a la del gobierno. Se le ha preguntado al gobierno sobre este tema. Nosotros también seguimos esperando respuestas y se le ha preguntado en ocasiones anteriores. Sobre todo, antes de irnos, es algo que quiero recalcar con nuestra invitada y con Lexis, que no solamente ocurrió la inhabilitación de María Corina Machado y el de Corina Lloris. Yo creo que, por lo que había leído, hay un total de 19 políticos con una inhabilitación política aquí en Venezuela desde que comenzó la campaña en sí de las elecciones desde el mes de enero. Lexis, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y todo el ánimo a las personas. Mucha esperanza porque estamos en un momento decisivo para el país, para encontrar una transición democrática al estilo de los venezolanos y que nos permita hacer un proceso de reconciliación con justicia. Lexis Rendón, coordinadora de la organización llamada Laboratorios de Paz. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!